Me dijeron que el Carril Carin, si lograran clasificar el Federal C, lo van a jugar en el departamento de San Antonio. Bueno, ojalá. Si clasifican, está en un 89% me dijeron que juegan en el Federal C en el departamento. Está preparada prácticamente la cancha. Vamos a ver, a ver si la podemos visitar para conocerla. El otro partido importante de la otra zona en este caso era lo que pasaba en Cancha de Esportivo San Antonio, donde hace las veces el local Municipal San Antonio, recibiendo al equipo de Leones. El que esperaba un resultado acá era el equipo de Rivadavia. Vamos con formaciones por el equipo de Municipal San Antonio. Salió con Sebastián Ibañez, Pablo Ábalos, Ariel Zumbay, José Torres, Gonzalo Espinillo, Carlos Chocobar, Gustavo Sandoval, Facundo Acosta, Ismael Guantay, Lucas Julián y Carlos Ávila. El once titular del técnico Rubén Teloni. En el banco estuvo Juan Ábalos, Esteban García, Lucas Llampe y Pablo Arce. Por parte del equipo de los Leones salió con Maximiliano Rueda en el arco, Rolando Serrano, José Peña, Antonio Montenegro, Ramón Orellana, Lucas Mercado, Juan Rodríguez, Ernesto Albornoz, Gabriel Ponce, Franco Valdelomar y Alfaro Silisky, el once titular de José Beltrán. Mientras que en el banco estuvo Lorenzo Segovia, José Luis Beltrán, David Alarcón, Iván Tolava y Juan Ordóñez. El árbitro del partido fue Jorge Rivera, secundado por Sergio Batallanos y Carlos Ramírez. Se podría decir que en el primer tiempo de alguna manera lo liquida el partido del equipo de Leones por 2 a 0, goles convertidos por Gabriel Ponce y Alfaro Silisky. Fue superior en todo momento, más allá de que había tenido un buen arranque, el equipo de Municipal San Antonio no pudo marcar en el arco rival y esto obviamente le terminó apostando, se le hizo cuesta arriba por la diferencia que había sacado ya en el primer tiempo el equipo de Leones. Que obviamente San Antonio salía a buscar el partido para tratar de descontar y dejaba algunos huecos en la defensa. Y esto lo trataba de aprovechar Leones, que iba a terminar de redondear el partido con un 3 a 0, gol convertido por Ernesto Albornoz, después de un muy buen tiro libre, que ya lo vamos a ver. Podría haber sido mucho más grande la diferencia si no era por la actuación de Sebastián Ibáñez, el equipo de Municipal San Antonio, que esto ya viene pasando de partido a partido. No fue bueno obviamente este octogonal o este campeonato, esta temporada para el equipo de San Antonio. Acá vemos una llegada más que terminaba tapando Sebastián Ibáñez. Y Leones que pudo levantar la puntería en este octogonal. Merced a que en la primera fecha, recordarán ustedes, perdió con el equipo de Rivadavia. Y parecía que se podía llegar a caer. De ahí en más, ganó los 6 partidos que jugó, sacó los 18 puntos en juego, lo que le permite quedarse con este octogonal y obviamente ahora definir con el equipo de defensores de Monterrico. Ahora la gran duda es dónde va a jugar cada uno de los equipos. Defensores, como decíamos, la policía da la impresión que no lo va a dejar jugar en la caravana. Cuando acá vemos el 3 a 0 final, buen tiro libre al ángulo. Alcanza a tocarla Sebastián Ibáñez, pero no alcanza a desviarla del todo. Buen jugador, este número 8 para tener en cuenta, Ernesto Albonó. Muy buen manejo de pelota. Viene de Sapla. Y la verdad que con esta pegada demostró lo bien que juega. Vemos el tiro libre al ángulo. Poco pudo hacer Ibáñez para evitar el 3 a 0. Prácticamente partido cerrado. Trató de llegar del equipo de San Antonio con alguna pelota parada. Pero que no pudo descontar, anduvieron mal los delanteros. También no hubo bien Maximiliano Rueda defendiendo los 3 palos. Acá una posibilidad más para Leones, que prácticamente ya trataba de detener la pelota. Y tratar de no complicarse el partido porque estaba ya prácticamente todo definido. No hubo mayores inconvenientes, no hubo expulsados por ningún lado. O sea que Leones llega en plenitud con todos sus jugadores. Sabemos que incluso hay algunos jugadores que estaban lesionados. Que van a poder llegar para lo que va a ser la primera final. Falta saber ahora si va a ser de local Defensores o Los Leones. Y en qué cancha se va a estar jugando. Interesante lo que hizo el jugador Torres por el equipo municipal San Antonio. Se fue varias veces al ataque. Por ahí no acompañado del todo con sus compañeros. Pero interesante, un jugador para tener en cuenta. Y también lo que ya había mostrado Gonzalo Espinillo. Recordemos que tuvo su pasada por el equipo de la bodega. Después tuvo una lesión. Y esto no le permitió poder terminar lo que fue la temporada pasada. Un jugador también interesante. Con pasado en Rivadavia. Al igual que Pablo Ábalos. Así que por ahí, quien le dice, lo vemos a los chicos en algún torneo del interior. Últimas imágenes ya de lo que pasaba en cancha de Esportivo San Antonio. Después del 3 a 0. Prácticamente el partido no dio para más. Se jugó para tratar de completar. El hecho es que Leones se quedó con el 50% de este octogonal final. Y espera la final con Defensores de Montevideo. Pegado a esto, vamos a repasar las estadísticas. Los números que dejó esta última fecha de esta torre.